Hola amigos, hoy les vamos a mostrar cómo entrelazar los intercomunicadores EGEAS V6. Para comenzar el botón de encendido es el botón con una moto, que es a su vez el botón para poder emparejar con un segundo dispositivo que corresponde al botón A. Ahora pasemos a enlazar dos dispositivos. Comenzamos presionando al mismo tiempo los botones de encendido hasta que ambos estén titilando en rojo y azul. Luego presionamos una vez el botón A o el botón de la moto de alguno de los dos dispositivos y esperamos a que dejen de titilar y pasen a titilar solo en azul de forma espaciada y sincronizada. Y listo, ya están enlazados. Ahora tendremos el canal abierto para la comunicación del micrófono y el auricular en ambos dispositivos. De este modo, se pueden interlazar hasta seis intercomunicadores en total, repitiendo este mismo procedimiento pero con los botones B, C, D y E. Incluso hasta se puede hacer con tres grupos de seis usuarios cada uno. Ahora pasamos a mostrarles cómo se enlaza con un celular. Como podemos ver, el intercomunicador tiene varios botones de configuración. Como vimos anteriormente, el botón de la moto es el encendido y a su vez es el botón A. Lo presionamos y mantenemos. Vamos a ver que se enciende la luz roja y debemos esperar hasta que titilen de seguido la luz azul y la luz roja. Y ahí soltamos. Ahora tomamos el celular y activamos el bluetooth. Vamos a las configuraciones y buscamos nuevos dispositivos para enlazar. Vamos a ver que nos aparece el B6 en dispositivos nuevos. Lo seleccionamos y esperamos a que se enlacen. Y listo, ya podemos usar el intercomunicador para poder escuchar música, escuchar las indicaciones del GPS, mandar o recibir audios de WhatsApp o bien realizar llamadas. También cuenta con un modo de autorrespuesta que nos permite tomar las llamadas sin tener que quitar las manos del manubrio. Para ver más artículos como este nos puedes buscar en la web. Nos vemos en el próximo video.